¡Mi querido Rapita! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oye, mi Vido, perdón, es que estoy tratando de sacar los malos humores que quedan... ¡Ay! Aquí en la... En el foro, porque hicieron yoga. Sí, sí, no, sí, no, 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 no. Mi Vido, oye, cuéntanos dónde anda. que se ve mucho desierto por ahí y que nos traes hoy vamos a hablar ahora que está haciendo calor sobre la refrigeración y los huevos porque siempre hay muchas dudas la refrigeración y los huevos cuando se pegan a ver no ya me estás vacilando no es neta de cuando nos debemos de meter al refri como como a ver eso si me interesa oye a ver cuéntanos esto si resulta que ahora cuando empiezan la temporada de calor una pregunta frecuente es si los huevos van adentro del refri o afuera del refrigerador y bueno para empezar hay que empezar a platicar de que los huevos de manera natural tienen una capita llamada cutícula esa capita es la barrera natural para que los microbios no entren hacia el huevo para que al momento de la reproducción no vayan a dañar el interior del huevo pero también sirve para proteger lo que es este el huevo como alimento si pues mucha gente tiene la costumbre de de ahí la cascadita del huevo llena de popó de gallina y lo lava claro si tienes la costumbre ahora si es adecuado lavar este meter los huevos al refrigerador lo más recomendable es que no lo hagan porque es un empaque natural que trae el huevo ya si entonces bueno a temperatura normal si ustedes lavan los huevos este va este adentro del refrigerador si no los lavan pueden ir perfectamente fuera del refrigerador va ok si los lavamos no se pueden quedar afuera ajá porque estamos además adelgazando esa capa que yo no sepa para qué los lava uno sinceramente si uno no se va a comer la cáscara si 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 los lavan si los lavan pues tienen se quitan el empaque y los microorganismos van a entrar ah porque aunque veamos que la cáscara es sólida si la dos crónicos vamos a ver que tiene poritos no es completamente sólida por eso por ahí entre los microorganismos va ahora en tiempo de calor sobre todo si la temperatura sube el viva de los 35 grados celsius si ahí si van si los lavan no los lavan no importa ahí si es recomendable meterlos al refrigerador para aumentar su fecha de caducidad para que puedan durar más tiempo en buen estado si oye este ahora otra cosa había en algunos modelos de refri en la puerta hasta lugar para los huevitos este como vamos es el segundo es el segundo punto los huevos van en la parte más fresca del refrigerador que generalmente es el el estante de más arriba y se deben de poner en una cazuelita y van para esa parte la charolita que trae en la puerta del refrigerador yo no sé por qué se la siguen poniendo porque esa no es no sirve para nada no es adecuado pues utilizar esa charolita va entonces ¿por qué? porque al momento de estar abriendo y cerrando el refrigerador vas creando aunque no se ve a simple vista vas creando gotitas de agua por la condensación por el cambio de temperatura y esas gotitas de agua van a ir lavando la cutícula del huevo ¿va? entonces por eso no recomiendo ponerlo no definitivamente no van en la puerta del refrigerador es el único lugar donde el último lugar donde los deben de poner ¿sí? ok la puerta no porque les varía la temperatura eso díganselo a mi abuelita a ver si aprecia pobrecitos pues es que uno se deja llevar si no tiene la información por eso es necesario escuchar a personas como mi Rafita claro claro oye ¿qué otras cosas? a ver exacto ¿qué otra recomendación? si usted fue al supermercado al mercado a la tiendita de la esquina y los huevos estaban refrigerados es importante que los sigan refrigerando ¿sí? que no quieran como ya están ya están en el refri a ver en cuenta como si ya se hubieran acostumbrado los huevos están en el refri entonces ya esa cadena de frío no se debe de perder si tienen que seguir refrigerando ¿va? ¿qué pasa si no se refrigeran? es decir si los tenían en el refrigerador yo los compro llego a mi casa y los dejo afuera resulta que el huevo así como los metales este se expande en el metal cuando en el calor se contrae se expande depende de los cambios de temperatura sufren cambios de volumen pues sí de volumen sí es de volumen se pone un pachichísimo entonces se puede hacer lo mismo pueden este son el refri compactitos los sacan del refrigerador y empiezan a expandirse y al expandirse nuevamente la cutícula se empieza a caer y aparte los poros del huevito empiezan a hacerse más grandes y nuevamente da la oportunidad de que lleguen ahí los microorganismos a contaminarlos terror ahí está otra cosa Rafita ¿por qué se empezó a prohibir que le diéramos crudo la yemita a los bebés? qué bueno señora porque antes eso era a Wilbur eso es jugo de naranja que además pura pura alergia a ver bueno hay varios motivos ahí el primero es que para que el huevo pueda ser aprovechado tiene que descubrir un cambio de temperatura así que no se meten a calor porque las proteínas son muy complejas al meterle calor empezamos a destruir un poquito las proteínas y así ya un poquito destruidas nuestro organismo las asimila mejor y segundo punto es precisamente porque puede al estar el huevo crudo y si tuvo por ahí un contacto con la cascadita puede contaminarse con salmonella por eso los huevos se ven de consumir tiene que mucha gente sobre todo a mi papá le gustan como tiernitos que no estén bien cocidos pues de preferencia consumen los bien cocidos bien fritos porque si se aseguran que no tienen nada de salmonella ¿qué pasa usted? a mi me gusta así no tan cocido así el estrellado que se reviente la yema oiga pues ahí están varias recomendaciones acerca de los blanquillos no me vaya a alburear este inútil y mi querido Rafita Carvajal como te seguimos en redes sobre todo en TikTok que es usted un rockstar arroba soy Rafa Carvajal en cualquier red social arroba soy Rafa Carvajal gracias mi vida un abrazo